Pasa la angustia tan cerca de mí Cuando de aquí te alejas Sé que el insomnio sigue por allí Esperando que intenté dormir Me he quedado solo y así No planeaba vivir Me he quedado solo y sin ti Es tan fácil volverse loco Estoy tocando fondo Me niego a estar sin ti Te tengo que recuperar O de una vez dejarte ir Oh, estoy tocando fondo Me duele hablar de ti No quiero disimular El resto de mi vida Vuelve la angustia Hablarme de ti Cuando de aquí te alejas Sé que el insomnio sigue por allí Esperando que intenté dormir Me he quedado solo y así No planeaba vivir Me he quedado solo y sin ti Es tan fácil volverse loco Estoy tocando fondo Me niego a estar sin ti Te tengo que recuperar Oh, o de una vez dejarte ir Oh, estoy tocando fondo Me duele hablar de ti No quiero disimular El resto de mi vida No me importas más No quiero disimular No quiero disimular Oh, no, no, no Oh, no, no Oh, 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 oh Estoy tocando fondo Me duele hablar de ti Te tengo que recuperar Oh, o de una vez dejarte ir Oh, oh, oh Estoy tocando fondo Me duele hablar de ti Te tengo que recuperar Oh, oh, oh O de una vez dejarte ir Oh, oh, oh Estoy tocando fondo Me duele hablar de ti Te quiero disimular Estoy tocando a fondo, me niego a estar sin ti Te tengo que recuperar, oh, oh, de una vez dejarte ir Oh, estoy tocando a fondo, me duele hablar de ti No quiero disimular el beso de mi vida Oh, estoy tocando a fondo, me duele hablar de ti